El tema son los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022, y para conversar acerca de este evento que repercute en todo el país y también en el continente, estamos en contacto con quien es una verdadera protagonista, alguien con quien hemos hablado, por ejemplo, en el Día de la Educación Física o también en relación a Juegos Olímpicos. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, profesora de Educación Física, directora del Espacio de Deporte y Ciencias del Ejercicio de Universidad del Gran Rosario, es magíster en Actividad Física y Salud, integrante del Equipo Argentino de Atletismo, Juegos Olímpicos Río 2016, kinesióloga de la Delegación Argentina Juegos Olímpicos Tokio 2022, integrante del staff médico del Comité Olímpico Argentino, una grosa, totalmente una grosa, 100%, Romy González, bienvenida. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, muy bien. Muy bien y me pone contento, además del acompañamiento de Universidad del Gran Rosario desde hace tanto tiempo en tantos sentidos, que podamos hablar con vos, que formas parte, por supuesto, de la comunidad UJER y que sos un especialista en términos de competencias internacionales y que nos podrás contar vos desde tu versión, desde tu visión, desde tu experiencia, qué significan estos terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, Romy. Bueno, gracias por lo de especialista. La verdad que tengo varios viajes con delegaciones argentinas de atletismo y de este tipo de juegos. La verdad que que se realicen acá en nuestra ciudad los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud es un orgullo poder mostrar lo linda que está la ciudad, cómo se pudo armar todo el parque de la independencia para nuclear el deporte en una sola región, los estadios, los distintos eventos que hay para el público, el fanfest. No sé si tuvieron la oportunidad de recorrerlo hoy a la mañana, estuvimos allí y realmente está bellísimo para que pueda ir el público general, para que se acerquen los chicos al deporte, para que puedan ver aquellos deportistas o el evento deportivo de su interés. Es realmente muy linda ver la ciudad de anfitriona y alojando a toda la comunidad deportiva de Sudamérica. Romy, ¿cómo inciden estos Juegos Suramericanos de la Juventud en el contexto nacional, sudamericano y por qué no también internacional, respecto de la obtención de trofeos, de medallas, de ganar primeros lugares y por supuesto en la vida de quienes participan? Sí, esta estrategia de generar eventos del Comité Olímpico Internacional a nivel juvenil empieza desde el año 2010 con los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud y a partir de allí se desarrollan los Juegos Suramericanos, de la Juventud, Panamericanos y Juegos Olímpicos, instancias en donde se promueve el desarrollo deportivo y acercamiento del deporte hacia los más jóvenes, las más jóvenes, para promover una vida más sana, deportiva, competitiva, también en el buen sentido del desarrollo, de la formación de esa persona que está en crecimiento y la posibilidad de esto, de contactarte con personas de distintas partes del mundo, de viajar, de tener un proyecto, de tener un objetivo y lograrlo y alcanzarlo, aspirando por supuesto a mucho más que esta instancia juvenil y bueno, tratando de formar deportistas que puedan alcanzar el alto rendimiento con la maduración que se requiere de acá seguramente a 8 o 12 años. Romy, ¿cuáles son algunos de los deportes que entran en competición en estos Juegos Suramericanos y si sucede lo mismo, por ejemplo, que en el fútbol cuando países o donde países como Argentina o Brasil predominan? Mirá, la lógica de estos Juegos no tiene absolutamente nada que ver seguramente con el fútbol porque te vas a encontrar otra camaradería, otra cercanía entre deportistas de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, otra manera de compartir y es lo que se fomenta acá este espíritu de amistad, de solidaridad, del compromiso que cada uno tiene con la representación de su país, pero de poder compartir con los demás lo maravilloso que es el deporte. Entonces, tal vez en un transporte te vas a encontrar que se traslada una delegación en conjunto con, no sé, Argentina, Brasil, que van al atletismo, por ejemplo. Que sería inviable pensarlo en el fútbol, pero que en muchos deportes esto es parte de la cultura, compartir espacios comunes conviviendo de manera normal como debería ser. Nos contaste algo, te pido que profundices, que detalles lo que elijas contarnos acerca del clima que se vive en el predio de las competiciones, cómo está la gente allí, bueno, cuáles son las emociones, las expectativas que circulan. Mirá, a diferencia de otros eventos donde se conforma una villa suramericana o panamericana o olímpica, donde se convive diariamente, acá estamos alojados cada una de esas delegaciones en distintos hoteles. Pero sí hay un espacio común que es a la hora del almuerzo en el predio del hipódromo, ahí construyen todas las delegaciones y comparte y se comparte mesa y un momento agradable. Para la mayoría de las delegaciones, estos chicos y chicas es la primera instancia que tienen de un evento de esta magnitud. Entonces hay mucha emoción al respecto. Y al ser locales también hay una expectativa que tienen todos y todas las deportistas porque van a venir sus padres, van a venir amigos a verlos, alentarlos. Entonces, bueno, tiene otra connotación más emocional. Estamos hablando con Romina González. Romina forma parte de la Comunidad de Universidad del Gran Rosario. Estamos, bueno, desarrollando este contenido de UGR aquí en el programa. Ella como una protagonista con experiencia en eventos deportivos internacionales y en particular charlando de estos Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Romy, ¿qué tareas venís desarrollando y cuáles te toca seguir desarrollando durante estos Juegos? Bueno, estamos en pleno inicio de los Juegos para el área de la medicina y quinesiología acá del Comité Olímpico. Es muy importante acompañar todas las instancias, comentar un poco lo que es la prevención de las lesiones y la recuperación de los deportistas, de los atletas. Y, bueno, acá tenemos muchísima demanda en consultorio, en campo. Así que, bueno, organizándonos para poder dar respuesta a toda la demanda de la delegación que son casi 260 atletas. Bueno, si cabe, felicitaciones por el trabajo, por tu trabajo, por el trabajo de todo el equipo. ¿Pasa que te toca trabajar con gente con la cual ya trabajaste en otros eventos deportivos internacionales, en otros países? Sí, pero, como dice Mirta, el público se renueva acá y hay chicos que es la primera vez que nos conocemos, tal vez con entrenadores o con los jefes de equipo, ya lo hemos visto en otras instancias, pero siempre, bueno, con buena onda, predisposición, son menores de edad, hay que, bueno, tener más cercanía en contar qué se trata la kinesiología hoy y cuál es nuestra función en esta, creo yo, más importante que es en la recuperación, en la regeneración de los tejidos para que ellos puedan estar en las mejores condiciones a la hora de competir y no esperar que suceda una lesión para acercarse. Entonces hay mucha cuestión educativa al respecto para la delegación en general, para trabajar con entrenadores, entrenadoras y, bueno, brindar un servicio mucho más amplio del que tal vez creen que es la kinesiología. ¿Cuál es el lugar de Argentina, de la delegación argentina dentro de estos juegos? Nosotros estamos alojados en el Pullman, en el hotel del casino, estamos muy lejos tal vez del predio, pero la verdad que el lugar es increíble, tenemos muchísimas comodidades para poder montar nuestros consultorios en dos habitaciones contiguas, tenemos el departamento médico que está también enfrente, hay un gimnasio, hay unas piletas también que estamos aprovechando para esta herramienta de recuperación, así que el lugar es inmejorable, creo. Romy, bueno, y desde la Universidad del Gran Rosario siempre acompañando a toda la comunidad y en particular este tipo de eventos que tienen que ver también con profesiones que se pueden cursar, donde uno se puede capacitar dentro de la oferta educativa de la universidad. Sí, sí, bueno, yo siempre cuento que soy de las inferiores, de la Universidad del Gran Rosario. Fui estudiante y después ya meterme a poco en la docencia, como JTP, después titular de cátedra, y bueno, hoy en un rol de gestión desde la dirección del Espacio de Deportes y Ciencias del Ejercicio, invitamos a aquellas personas que tengan inquietudes y ganas de formarse en distintas ramas del deporte, de la salud, que se acerquen a la universidad, que van a encontrar seguramente algo para empezar a estudiar. Dale. Felicitaciones, un abrazo grande, aliento, bueno, te esperan días de mucho trabajo, vas a continuar trabajando mucho y vamos a estar atentos al desarrollo de estos Juegos aquí en la ciudad. Gracias, Romy. Gracias a vos y a tu audiencia, Sergio. Dale, un beso.